¡Hola, curiosos! Hoy hablaremos de Jason Momoa y 20 datos curiosos que te harán admirarlo aún más. Hola, amantes de las historias fascinantes y las personalidades increíbles. Hoy, en un homenaje a un actor y ser humano excepcional, les presentamos 20 datos curiosos sobre Jason Momoa que seguramente te harán admirarlo aún más. Así que comenzamos. Número 1. Orígenes en Hawái. Jason Momoa nació y pasó parte de su infancia en Hawái, lo que influenció profundamente su conexión con la naturaleza y su espíritu aventurero. Número 2. Inicios en la actuación. Comenzó su carrera como modelo y posteriormente como actor en la serie de televisión Baywatch Hawái. Número 3. El papel de Carl Drogo. Su interpretación como Carl Drogo en Game of Thrones se convirtió en un papel icónico que lo catapultó a la fama. Número 4. Políglota sorprendente. Habla varios idiomas, incluyendo hawaiano, francés y alemán, lo que demuestra su dedicación a sumergirse en diferentes culturas. ¡Eh, kukenaka! ¡Eh, kukenaka! ¡Eh, kukenaka! ¡Eh, kukenaka! ¡Eh, kukenaka! Número 5. Amor por la familia. Pero antes, si te gusta este video y quieres ver más, dale click a la campanita, suscríbete y deja un comentario que yo los respondo todos. Jason es un padre amoroso y esposo dedicado a su mujer, la actriz Lisa Bonet. Número 6. Pasión por el surf. El surf es una de sus grandes pasiones y lo ha practicado en lugares espectaculares de todo el mundo. Número 7. Vínculo con la naturaleza. Es un defensor apasionado de la conservación del medio ambiente y ha abogado por la protección de océanos y tierras. Número 8. Apreciación por el arte. Jason es un amante del arte y ha apoyado a artistas emergentes a lo largo de los años. Número 9. Trabajo benéfico en África. Ha participado en proyectos benéficos en África, proporcionando ayuda y recursos a comunidades necesitadas. Número 10. Carisma y generosidad. Jason es conocido por su carisma y generosidad con sus fans, siempre dispuesto a interactuar y hacer sonreír a quienes lo admiran. Número 11. Transformación para Aquaman. Jason se sometió a una transformación física impresionante para interpretar a Aquaman, ganando músculo y dominando el arte de la natación. Número 12. Liderazgo en la serie C. Su papel en la serie C demostró su versatilidad y habilidades actorales en el mundo posapocalíptico. Número 13. Tatuajes con historias personales. Cada uno de los tatuajes cuenta una historia personal, conectando su vida y experiencia en un lienzo humano. Número 14. Conexión profunda con la cultura nativa hawaiana. Jason ha mantenido una profunda conexión con sus raíces culturales hawaianas, participando en ceremonias tradicionales. Número 15. Papel en Tune. Su papel en Tune mostró su versatilidad en la ciencia ficción, atrayendo a una nueva generación de fanáticos. Número 16. Filantropía de alto impacto. Jason ha apoyado causas importantes, como el acceso a agua potable y la lucha contra el cáncer infantil. Número 17. Compromiso con la equidad de género. Jason ha sido un firme defensor de la equidad de género y ha hablado en apoyo de las mujeres en la industria del cine. Número 18. Respeto por la diversidad. Promueve la diversidad en la industria del entretenimiento y aboga por oportunidades iguales para todos. Número 19. Inspiración para una generación. Jason Momoa se ha convertido en una inspiración para una generación que admira su autenticidad y pasión por la vida. Número 20. Su legado. El legado de Jason Momoa no se limita a su carrera actoral, sino a su compromiso con causas importantes y su capacidad para unir a las personas. Y así concluye nuestro recorrido por estos 20 datos conmovedores sobre Jason Momoa. ¿Cuál de estos datos te conmovió más? ¿Qué otro actor te gustaría que exploráramos en el futuro? Déjanos tus comentarios y sigamos admirando y aprendiendo de las personalidades que inspiran al mundo. Hasta la próxima, amantes del conocimiento y la emoción. Si te gustó este video, los demás te encantarán, así que suscríbete al canal y nos vemos pronto, koalas.